Y de nuevo con sabor, ala de su grupo, expresión Todos me dicen que yo soy interesado cuando me ven a tu lado caminando por la calle Los que no saben que te llevo aquí en el alma cuando ven cuando me besas de seguro eso les arde Que seas bella no me importa para nada, te lo juro prenda amada yo no miro ese detalle Para que vean que no soy interesado, lo que diga la gente me tiene sin cuidado Para que vean que no soy interesado, lo que diga la gente me tiene sin cuidado Desinteresado, yo soy desinteresado, el carro, el dinero, tus residencias no me interesan Desinteresado, yo soy desinteresado, el rancho que tienes todos tus lujos pa' mi no cuentan Todos me dicen que yo soy interesado cuando me ven a tu lado caminando por la calle Los que no saben que te llevo aquí en el alma cuando ven cuando me besas de seguro eso les arde Todos me dicen que lo que tienes de bella lo tienes de mi guioneta por eso me has conquistado Para que vean que no soy interesado, lo que diga la gente me tiene sin cuidado Para que vean que no soy interesado, lo que diga la gente me tiene sin cuidado Desinteresado, yo soy desinteresado, el carro que tienes tus residencias no me interesan Desinteresado, yo soy desinteresado, el rancho que tienes todos tus lujos pa' mi no cuentan Este es el estilo original Para que tú no bailes ¡Bella! Uy, qué rico ¡Gestivo, vestivo! Desinteresado, yo soy desinteresado El caro, el dinero, tus residencias no me interesan Desinteresado, yo soy desinteresado El rancho que tiene todos tus lujos pa' mí no cuentan Y te quedas gozando con expresión